Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Pero hoy vamos a guardar un huequito para hablar de Xbox Y algo que a veces pienso que no nos merecemos El Game Pass El servicio de suscripción que Microsoft viene cada mes y cada mes y cada mes Engrosando más y subiendo más de calidad Para que nosotros los usuarios podamos disfrutar de algo Que siempre deseamos desde que éramos pequeños Poder tener por poquísimo dinero un catálogo de juegos bestial Hoy quiero hacer un pequeño homenaje al Game Pass de Microsoft Así como a estas dos consolitas Que van a ofrecer muchísimos ratos de diversión por muy poco dinero Creo que es la oportunidad perfecta de tener la nueva generación Con el Game Pass que te va a ofrecer una experiencia muy completa Y creo que en Microsoft han buscado su lugar y lo han encontrado Vamos a hacer este pequeño homenaje que yo creo que se merece Xbox A pesar de que nunca le haya acompañado las ventas como se merecieran Vamos a irnos con un vídeo especial que tenía ganas de hacer Una reflexión debido a los juegos que se van a incluir en el Game Pass en medio de diciembre Que van a ser brutales, también os lo voy a decir Y como siempre digo, si queréis saber más de este vídeo Quédense aquí, dejen un like, suscríbanse y activen la campanita para próximos vídeos Eso siempre ayuda mucho para que os enteréis de todo Y vámonos para allá con el vídeo de hoy Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games Y sí, ha llegado el momento en el que quiero hacer un pequeño homenaje A lo que Microsoft está haciendo por la industria A lo que me parece, la evolución que ha estado tomando la empresa hasta el día de hoy Y sobre todo, uno de los mayores regalos hechos a cualquier jugador El Game Pass El servicio de suscripción de Microsoft Que mucha gente detesta o parece querer detestar Porque nos ofrece una galería de juegos impresionante Cientos de juegos Con los juegos día uno de lanzamiento de los estudios de Microsoft Además de muchos juegos third party que se van añadiendo Y ahora con el EAACs tendremos muchísimas cosas más Por no hablar de los juegos de Bethesda y mucho más Un servicio que está al alcance de cualquiera Por menos de 13 euros al mes tienes el Game Pass Ultimate Además de que tienes muchas opciones Para poder acceder a todo el catálogo de juegos que te ofrece este Game Pass Que ya de por sí es brutal Pero encima cada mes va nutriéndose de nuevos juegos Es una auténtica pasada poder decir que por menos de 13 euros tienes esto Y que por 59,49 tienes 6 mesazos Y desde ya voy a decir que tengo sorteos para todos vosotros Que ya podéis ver aquí abajo en descripción Bueno, debajo en comentarios os dejaré el sorteo Clicad ahí y podéis participar pues en unos Game Pass Completamente gratis para vosotros que os los regalo aquí Oye, porque os quiero a mis queridos behinders Si quiero que disfrutéis de este grandísimo servicio Que quien no lo haya vivido nunca Les recomiendo que lo pruebe Porque quizás con esto se pueda convencer para adquirir una Xbox Y es que creo que se merece este pequeño homenaje que le quiero hacer ¿Por qué? Porque Game Pass es un servicio que mucha gente Como bien he dicho A pesar de que lo quieren ver enterrado Sigue dando sus frutos Y cada vez sigue sumando nuevos adeptos Este mes tenemos una gran cantidad de títulos Y cuando digo una gran cantidad de títulos que se suman Es que son muchos A los ya cientos que hay Bendito Game Pass Luego vamos a hablar si realmente esto acabará con el formato físico Si es bueno Si es malo Mi opinión Pero antes voy a pasar a deciros todo lo que viene el mes de diciembre De aditivos al Game Pass Tenemos primeramente el 3 de diciembre Control Tenemos Happen Rage 2 Doom Eternal Slim Rancher Val 11 Y Yes Your Grace Que lo tenemos para Xbox, PC y Android Tenemos el 4 de diciembre Dragon Quest 11 Ese pedazo de RPG que llega aquí Call of the Sea Tenemos Monster Sanctuary en Android y Xbox Tenemos Starbound Este solo en PC Y luego tenemos también el 9 de diciembre Unto The End Assetto Corsa el 10 Donde también tendremos Gun Beast Gridfall Superhot Y Jokaleli And The Impossible Lair Tenemos muchísimos juegos Disculpad si en alguno me he trabado En mi Excelso inglés Que es una nutrición tan exquisita Pero lo que quiero venir a decir es el grandísimo catálogo Que ya tenemos Y lo que cada mes se suma Esto es un grandísimo regalo de navidad Que Microsoft nos está haciendo Más juegos añadidos al Game Pass A un servicio que ya es Brutal Un servicio que yo creo que mucha gente Todavía no está preparada para valorar No están preparados para valorar un servicio Que realmente es una alternativa En el mundo de los videojuegos No creo que Game Pass haya venido Para imponer su modelo de negocio Por encima de cualquier otro Yo creo que un servicio de suscripción No deja de ser un servicio de suscripción Y creo que Game Pass es una de las alternativas Más brutales para poder tener en tu casa Porque yo ya he dicho mil millones de veces Que soy más de los exclusivos de Sony Y por eso Tengo Una consola de Sony Como mucha gente Evidentemente Si quiere jugar un Uncharted O quiere jugar Un Horizon Nuevo Porque el otro día está en PC O quiere jugar Un The Last of Us Va a necesitar una Playstation Pero un jugador que quiera disfrutar De un amplio abanico de juegos Que no tenga mucho dinero Para poder estar gastándose constantemente Sabe que invirtiendo En una Series X O en una Series S Va a poder tener un grandísimo catálogo de juegos Por un precio muy reducido Solo invirtiendo en la consola Y prácticamente ahorrándose Cientos de euros al año Pudiendo abarcar Una gran cantidad De títulos Es una auténtica maravilla Y ayer pues me entró un poquito Lo que es el gusanillo De hablar sobre esto Porque creo Que mucha gente No valora Lo que es este servicio Es un servicio de suscripción Por lo tanto Los juegos Como tal No te pertenecen Y cualquier día Pueden salirse del servicio Como son muchos juegos Third parties Y no pasa absolutamente nada Es algo lógico Que todo este tipo de servicios Traen Y no hay que alarmarse Por ello Pero eso sí Disfrutar de Esta cantidad de títulos Por tan poco precio Yo creo que es algo Que está muy bien Tenemos que partir de la base Que esto no está Para sustituir a los juegos Físicos Yo creo que los juegos físicos Van a seguir ocupando su lugar Deberían de seguir ocupando su lugar Yo creo que el Game Pass Es más Algo así como Descubrir nuevos títulos Que a lo mejor Tú no podrías descubrir Por ti mismo Si no te gastas 60, 70 U 80 euros en ellos Y ahora vas a tener La oportunidad De poder probarlos En un servicio Y disfrutarlos Y luego ya Si te los quieres comprar Podrás tener la oportunidad De comprártelos Es lo bueno Que te ofrece Este servicio De Game Pass De poder probar Cientos de títulos Y luego tú ya Si quieres apoyar ese título Poder tenerlo En su versión física Yo siempre lo he dicho Que es un servicio Que al principio Yo era el primero Que era algo reacio a él Pero me he ido dando cuenta Con el tiempo Primero lo tuve en PC Volví a Xbox Tras la 360 Con estas dos maravillas Me he gastado Sí 500 y 300 euros En estas dos maravillas Porque he confiado En Microsoft En esta generación Porque sé Que Sony me va a ofrecer Sus cosas Y por lo que tengo Una Playstation 5 Como sé que Microsoft También me va a ofrecer Sus cosas Y por eso Tengo sus dos consolas Porque he depositado Mi confianza Porque quiero traeros Mis impresiones Porque creo Que todas las consolas Tienen fallos Pero los aciertos Siempre creo que Es lo que hay que destacar En canales como el mío Creo que el mayor acierto De Xbox Siempre ha sido El Game Pass Y ahora Lo vamos a tener A un nuevo nivel Hay más incentivos Tenemos el Game Pass De EA Que yo lo llamaría ¿No? Y yo creo que esto está Muy bien El poder disfrutar De todas estas cositas Creo que tenía que hacerle Un pequeño homenaje Un pequeño espacio Aquí en este vídeo De hoy Al Game Pass Porque creo que eso De que dicen algunos De que el pobre Pass El pobre Pass El pobre Pass Estás queriendo decir Que realmente Por jugar al Game Pass Mereces menos respeto ¿Es eso lo que me estás queriendo decir? Queridos haters El Game Pass Es un regalo divino Del Tito Phil Es un regalo divino Que hay que saber valorar Gracias al Game Pass Vamos a poder descubrir Muchos juegos Que no pudimos descubrir En su momento O que nos era Prácticamente imposible Y tú ya podrás O no podrás Comprártelo Dependerá De ti Pero a mí me parece Un regalazo Esto que se nos ha hecho En el Game Pass Cada mes Va aumentando De calidad Va mejorando en precio Decían que se iba a encarecer No se está encareciendo Simplemente al revés Se está cada vez nutriendo De más cositas Por menos precio No nos merecemos El Game Pass La mayor parte De la comunidad No sabemos valorar Este tipo de servicios Nos quejamos Discutimos por estupideces Cuando lo que teníamos que hacer Era disfrutar Cada uno de sus exclusivos De sus servicios Y si alguien puede decir Algo malo de Xbox Pueden ser muchas cosas Que no te gusta su mando Que la consola es muy cuadrada O que no te gusten Los exclusivos de Microsoft Pero decir Que el Game Pass Es el pobre Pass Y que Oye Que eres un jugador de segunda Por tener el Game Pass Roza un poquito La ignorancia Yo Como ya bien digo Disfruto de todo Disfruto de Playstation 5 Y sus exclusivos Que me encantan Disfruto de Xbox Y sus servicios Que me encantan muchísimo Y vosotros deberéis de hacer lo mismo Y ante todo Elijáis lo que elijáis Siempre estará bien elegido Porque lo habéis elegido vosotros En base A vuestro criterio Y si queréis Una voz amiga Que os diga Que os recomiende Yo siempre estaré aquí De la manera Más imparcial posible Y ser imparcial No es ser flojo No es Cubrir los errores No es decir Que algo está bien Cuando está mal No Ser imparcial es decir Todo lo bueno Y todo lo malo De ambas Y que no te tiemble el pulso Que no Te tiemble la voz Para decirlo Eso Es la imparcialidad No el pasar los errores En este canal Somos bastante tajantes Con los errores No nos casamos con nadie Lo he dicho mil millones de veces Disfruten de todo Y disfruten del Game Pass Maravilloso servicio Muchas gracias Microsoft Una vez más Diciembre De Aupa El que vamos a tener Con el Game Pass Y todo lo que nos espera Con este servicio Que no va a hacer más Que crecer y crecer y crecer Y ojalá Microsoft tenga Mucha más suerte Con estas dos máquinas Que se lo merecen De corazón Y dejemos aparte Las guerras estúpidas Dejemos aparte Los que me vengan Hay que decir Que lo de la comunidad Xbox se ha vuelto más tóxica Se ha vuelto más tóxica La comunidad Que realmente no era de Xbox La comunidad de Xbox Real es una comunidad sana Es una comunidad respetuosa Y una comunidad Que tiene unos productos Impresionantes Y que han estado apoyando Las consolas antes Las siguen apoyando ahora Y bienvenidos sean Los nuevos jugadores Sin más Me despido en el video de hoy Déjenme aquí abajo En la cajita de comentarios Que opinan ustedes Sobre el Game Pass Y sobre lo que Microsoft está ofreciendo Sus servicios Y como creéis Que va a evolucionar esto En el futuro Si pensáis que es un buen momento Para obtener una de estas dos máquinas Consolas de nueva generación Ambas Y poder obtener este servicio Que lo vais a explotar Más que nunca Todo esto y mucho más Aquí abajo en la cajita de comentarios Y ya sabéis Como siempre digo también Que un like Siempre viene muy bien Suscribiros Compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo en la descripción Y aquí abajo en la descripción También tenéis un link a Neva Juegos digitales Muy baratitos Y también tenéis un link a Twitch En el que estamos todos los días emitiendo Y seguramente Luego tengáis otro vídeo Aquí en el canal Así que ya sabéis Que como siempre Os espero con más y mejor En la próxima entrega De Behind the Games ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!